¿Qué es esto? Bueno, pero lo importante es que por fin estoy en una nueva casa para que me cuiden y me protejan. Pero parece linda, ¿no? Voy a apagar la luz. ¿Qué lindo es todo esto? Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? Yo soy la Chipsuiti, pero me llaman Ovejita. ¿Por qué? Eres bien guapa. Gracias. Cállate, que yo me la gané primero. No, Vanny es el que me ganó primero. ¿Quieres casarte conmigo? No. Quédate, quédate. Ajá. Hay una ovejita nueva. Qué lindo. Pero lo siento. Cada ovejita que viene a esta casa es liquilada. Ay, condominio. Por fin te podré ver diario. Qué felicidad la mía. Lista para morir. Ovejita. Caramelito. No. ¡Oh! Uno más uno, dos. Tres más tres, mil. Oye, 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 tú. Ven. Sí, tú. ¿Qué quieres, ah? Quiero que vuelvas conmigo. Si ni siquiera hemos, hemos estado en relación, oye, tonto. Entonces, quiero que te cases conmigo. Cállate la boca, ¿quieres? Yo nunca voy a ser tu esposa. Entonces, lista para ser liquilada, ovejita Caramelito. Yo soy Vanny, el delincuente. Yo soy Vanny, el delincuente.